El rey Juan Carlos arribó este 5 de enero a sus 83 años de edad en medio de una velada solitaria que lo aisló por completo en los Emiratos Árabes, dejando para el pasado las fabulosas y consumistas fiestas de tiempo atrás. Tal parece que uno de los deseos que más pide el emérito en estos momentos es reencontrarse con su familia en España pero, lejos de lo que se pueda pensar, estos insisten en que permanezca en Abu Dhabi. El padre del rey Felipe no ha vivido sus más de ocho décadas en vano, sino que las ha cargado de instantes célebres como cuando contrajo nupcias con la reina Sofía por partida triple, como suelen describir las tres ceremonias de las que fueron protagonistas por civil, por rito católico. Asimismo, uno de los eventos cumbres fue en el 2014, cuando el monarca estuvo en la abdicación y proclamación real de su heredero, en presencia de su nuera Leticia y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Igualmente será inolvidable cuando el descendiente de Juan de Borbón participó en compañía de la reina Sofía en el referéndum de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, lo que se convirtió en algo emblemático para la nación. Vale la pena mencionar que por lo general ni el rey Juan Carlos ni ningún integrante real suele asistir a los comicios electorales, pero sí pueden unirse a las reformas y en esta oportunidad no lo dudaron. A pesar de que en la actualidad el legado del emérito está manchado de distintas controversias, también protagonizó ocasiones que marcaron la historia y su propio destino. Solo el tiempo dirá si los parientes del esposo de la reina Sofía están dispuestos a olvidar sus errores y darle una nueva oportunidad para que pueda... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!